Desde Park Place, compadre, sus amigos del Grupo Estilo NG y el Ramoncito de Culiacán, por acá, compadre. El sigue. De los corridos por acá, con gusto para ustedes, se llaman afortunados. Así suena el estilo. NG. Mucha vida, pocos años, miren cómo me he paseado. Hay que brindar por lo bueno y lo malo, lo olvidamos. Aprendí que lo ha aventado, en la escuela y ter un problema. Me ayudó a llegar sobrado, donde yo pongo la meta. Hoy me siento afortunado, donde me trajo el destino. Pero estoy mentalizado, no es la mitad del camino. Me tocó poner en alto, mi apellido y un legado. Con un punto de talento y noventa nueve de esfuerzo. Si me miran disfrutando, porque no hay ningún pendiente. Me siento de vez en cuando, estilo NG tocando. Y seguimos en ambiente. Orgulloso que mi nombre ha seguido, se oiga en mi pueblo. El morrito desmadroso, ha llegado a muy buen puesto. No es que sienta mucho el ego, pero el reconocimiento. Sigue para recordar que valió la pena el esfuerzo. A muchos no les agrado, mas no cambiaré mi modo. Ni que fuera borrachera, para darle gusto a todos. Dicen que ya no saludo, otros que no les ayudo. Ponganme a chambear y ve como se les cambia el mundo. Si me miran disfrutando, porque no hay ningún pendiente. Me siento de vez en cuando, estilo NG tocando. Y seguimos en ambiente. Y seguimos en ambiente. ¡Ánimo!